Una claridad viene del mar Para navegar ayúdame, para no olvidar pesaje Píjeme la caridad a Perú Píjeme la caridad a Perú Como una veda que me alumbrará en lo oscuro Como una reina que me guíe en alta mar En alta mar Líbrame de todo mal Sálvame de tempestad Píjeme la caridad a Perú Píjeme la caridad a Perú Adorada en rezos de alabanza Píjeme la caridad a Perú 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 Saldame de la tempestad Saldame de la tempestad Saldame de la tempestad